Que me manden un saludo a mi sub, no me da igual, tío. No hay que ser muy pesado. Aquí hay como de normal, tío. El rollo es que se rían con nosotros. Voy a coger el walkie. ¿Cómo se habla con el walkie, peña? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Cómo se habla con el walkie? Sí, sí, la estamina, vamos, no se le gasta ni a tiro, es perfecto. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver si encontramos cositas gordas, tío, porque si no, mira un mapa. Esto siempre va bien. Uf, qué giro de ratón, lo siento. Con la T, con la T, con la T. Pero la T es hablar con todos, ¿no? O por el walkie. Con la T no es con todos. Muy buena, muy buena. El deportista, la verdad, es que sí que me va a gustar. ¿Este está cerrado? No, aquí tampoco entra nadie. Y no, hablan entre ellos. Yo si fuera de asesino, estaría trolleando ya, ¿eh? Me extraña que no esté ya ahí trolleando un poquito la partida, ¿sabes? Ah, está aquí ella. Ah, está aquí ella. La, 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 la. O sea, aquí parece que no hay nada. Más bote de este. Tengo tres de curarme, pero ahora no me cabe nada más, ya. Ahora H, ahora H es para eso, ¿vale? Esto porque lo sustituyo. Venga, va, porque va bien, ¿no? Si me coge él... Mira, aquí, a ella le podría decir que aquí dejo un bote, tío, de curarme. Hey, ¿quién es? He dejado un spray. Aquí. Un spray. ¿Se han enterado? He dicho que he dejado un spray ahí, no se han enterado nada. Nada, no se han enterado. No sé quién es este, pero está empanado. Un poco. Sí, está justo en directo ahora. Camilín, un saludo. Ya, sí, ya, sé quién es. Sé quién es, sé quién es. Yo creo que tengo al pibitrón. Al pibitrón, también tengo a Ramstein, es colega. Sé quién es, no pasa nada. Perfecto. Eh, buscando. Oh, qué bien, llamando a la poli, ya. A ver, es que yo me he unido, ¿sabes? Por ahí, un poquito. Está en directo, sí. Lo he visto antes. Sí. Me he unido al pibitrón, porque mola jugar con gente en español, ¿sabes? Y por si están, me uno. A Ramstein le escribí, tío. Si yo tuviera juego, estaría jugando con ellos. Bueno, eso sí puede, ¿no? Tampoco todo el mundo puede. Ya te digo, yo por qué me he unido al pibitrón, si no, no estaría con ellos. ¿Va a matar a pibitrón? Vale, pues yo me estoy yendo del mapa, no sé dónde. ¿Que no van en serio? Bueno, da igual, yo aquí aprendo. Hasta aquí el día de hoy, coin. Sí que es verdad, ¿eh? Que el deportista, tío. Recupera mucha energía, tío. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Entretener? Yo creo que nunca consigo montar un puto coche. Aquí ya han looteado. Quedan tres minutos para poli. Nada, vamos a otra casa. ¿Eh? ¿En Twitch me va muy lagado? Porque como no hay delay, ¿qué va? Por lo menos, no. ¿En Twitch no tiene que ir lagueado? No debería. Claro, puedes bajar la calidad si te va mal. Por eso ya es guay que se puede elegir. Pero todo está cerrado, ¿no? Aquí ya han pasado ellos. Se puede bajar la calidad. Puedo decir que me mató a Corvus. Si sale algo épico, pues lo subimos... Lo subimos a YouTube mañana, pero nada. No me quedaré jugando unas cuantas con ellos y... Que ha sido ese... Psh, psh, psh. ¡Hala! ¿Ese psh, psh, psh? ¿Eso qué? Soy yo, loco. Ah, coño. A ver, trae, apuyo. A ver si... Joder, cuántos sprays, tío. Pero tengo un montón. Tengo dos sprays y los petardos. ¿Qué hacen? Hazme metas a mí. ¿Estás viendo directos de ellos o algo? Nah. Sí, están diciendo que vayan a por ti. Sí, hombre. ¿En serio? Mira, tengo la llave del coche. Sí. Nah. ¡Ah! Bueno, está... ¡Pues está aquí! ¡Pues está aquí! ¿En serio? Está aquí, ¿sabes? No jodas. Mato a Ascot. ¡Hostia, está ahí delante! Tío Buda. ¿Y por qué nadie habla? ¿Por el juego ni nada? No hablan. No sé. ¡Mierda, que no he visto! No sé ni por dónde voy, tío. Preocúpate de la estamina. ¡Uy! ¡Uy! Mierda, que me quedo sin estamina. Que me ha tirado una a esta, tío. Un cuchillo. Te están... Te están gritando. ¡Corre, peligro! ¡Que no puedo acarre! ¡No! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Me cago en... ¡Urgh! ¡Oh, la puta! ¡Vip! No se le oyen el juego por eso. Están hablando por chat de voz en la partida. No, bueno, pues ahí me oyen a mí, ¿no? El directo de YouTube. Que no, que en YouTube no está, Diego. ¿Cómo que te va a ir lag? Mira el navegador. Cámbiate de navegador si eso... Vamos a verlos aquí. ¿Este quién es? ¿Puedo espectar al asesino? Mira el Pipitron, por ahí andando. Se hace en el Twitter. Vamos a poner musiquilla en el fondo. A ti te han troleado alguna vez. ¿Eh? 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 Se estás matando a la vez. ¡Aaah! 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 Un saludo, SoundMind Un software que sigue y exercita Si salgo de la partida moriré y eso me afecta No sé qué hacer, no sé cuesta edil En el juego vamos Ł Rusty Donde coño está el taladro que buscando Donde lo encuentra el Corvus? Lo tiene hace un rato Por el mapa dando vueltas Donde coño en el tron del clo Call tyro Leandro por favor Bueno, ella ha pillado uno. No le estaban dejando ganar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí.